¿Qué tal amigos de las breves? Les saluda a Gabriel Novello detrás de cámara mi compañero José Sánchez y aquí llegó el espacio de las buenas noticias. Sin más que decir, acompáñame a verlas. La reactivación de actividades deportivas enfrentó un gran reto, la falta de aficionados. Sin embargo, el ingenio se hizo presente en Alemania, en donde retornó la Bundesliga que contó con más de 12 mil aficionados, pero de cartón. Los seguidores tuvieron la oportunidad de enviar sus fotografías para hacer impresas en cartón y así hacerse presentes y apoyar a su equipo. En la misma línea, en Corea del Sur, la Cali One contó con varias muñecas inflables que disminuyeron la sensación de vacío en el estadio. Eso sí, hasta las señoritas de plástico respetaron la sana distancia entre asientos. El COVID-19. Esta pandemia quizá canceló el gran baile y banquete de 15 años de una joven en Caléxico, California. Pero no pudo frenar el amor y el cariño de su padre, un policía quien decidió sorprenderla con sus compañeros. El oficial llegó acompañado de varias patrullas y le obsequió un ramo de flores a su hija. Bailó con ella en medio de la calle, mientras desde una bocina de las patrullas sonaba No crezcas más de Tercer Cielo, que sirvió de vals para el padre y la hija. La naturaleza sigue sorprendiendo en México. No, no es Venecia, sino la Bahía de Chetumal, quien regaló una estampa de un grupo de delfines paseando libremente por sus aguas. Este es un efecto positivo que ha dejado la cuarentena en el medio ambiente, ya que sin actividad turística o pesquera, son varias las especies marinas que se han acercado sin miedo a las costas. La semana pasada, una familia de manatíes se encontraban alimentándose con la misma tranquilidad en Río Hondo. Y pasando a temas religiosos, Juan Pablo II es conocido como el Papa Amigo o el Papa Viajero. Fue homenajeado con misas especiales en el Vaticano y en su natal Polonia, con motivo de los 100 años de su natalicio. Los eventos congregaron a un gran número de personas, quienes usaron cubrebocas y llevaron las flores hasta los diversos bustos en su honor. Continuando con las buenas noticias, tras dos veces de cuarentena por el COVID-19, el Papa Francisco celebró la primera misa permitida con fieles, dedicada al centenario del nacimiento de Juan Pablo II, todo esto en la Basílica de San Pedro. Sin duda alguna, la cuarentena también sacó la creatividad de varias personas, como el caso de una familia en Filipinas que para mitigar el calor decidió convertir la sala de su casa en una piscina. Joseph Dred Navarro, de 23 años, quien ideó esto junto con sus primos, pues estar encerrado a enfrentar temperaturas de 40 grados. También una pareja en Chihuahua decidió emplear su tiempo libre de la cuarentena en una remodelación en el patio de su casa, el cual convirtieron en un lugar de entretenimiento y de ensueño. La pareja compartió las imágenes del paso a paso de su proyecto en casa a través de Facebook, donde rápidamente se hicieron virales. Y ya para finalizar, científicos mexicanos desarrollaron una técnica para detectar el COVID-19 en tan solo 15 minutos. Se trata de una prueba enfocada en las personas asintomáticas o que presentan síntomas leves, pero que no han perdido su capacidad de contagiar a otras personas. Este logro y éxito mexicano pertenecen al Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del SINESTAV y solo se espera la validación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, para estar disponible en hospitales y laboratorios. Y es así como llegamos al final de las breves más, este espacio de noticias positivas. Recuerden dejarnos sus comentarios y reaccionar a este video. Les saludo Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero José Sánchez y nos vemos. Hasta la próxima.